Cambiando al área musical, el tema Vuela Muy Alto, que lo ha cantado Miriam Armández, que es una renombrada cantante chilena de música romántica. ¿Qué opinión te merece saber? Miriam, cálcame tu tema. Bueno, es un tema, Vuela Muy Alto, realmente, cuando yo hice el disco titulado Vuela Muy Alto, que hubo varias canciones como Herida Montal, Levarada, fue un tema de Estefano. Fue un disco realmente que yo estaba en una etapa en mi vida, con muchas emociones. Bueno, realmente es un disco muy especial en mi vida personal. Aparte de lo profesional, es un disco muy especial. Lleva mucha historia, mi vida, y el tema Vuela Muy Alto. Resultó ser el tema que más me gustó a mí, aunque no a todos en la disquera fue el más que les gustó, pero al final terminamos concluyendo que realmente era el tema más impactante del disco. El disco tiene muchos elementos de tabla española, de guitarra de flamenco, pero a la misma vez no es que yo estoy grabando un género que no es el mío. O sea, no es que estoy grabando flamenco, sino es un disco que envuelve un tema que con su música envuelve mucha la sensualidad, un tema muy, muy maravilloso. Yo creo que Estefano dio en el clavo en todas las ideas y yo me siento muy orgulloso de que el tema se haya grabado. Miren, Miren Hernández lo grabó de una manera maravillosa, un amor de mucha experiencia, mucho talento y pues me enorgullece. Gracias. Gracias. Gracias.